¿Qué es el marketing de influencia? El marketing de influencia es una parte del marketing estratégica en la que utilizas o las marcas utilizan a los influencers o los creadores de contenido para promocionar sus productos o sus servicios a través de esa parte influyente, de esa capacidad que tienen estas personas para poder influir en el resto de su comunidad. Pues la verdad es que el cómo comencé a dedicarme a esto fue por casualidad, la verdad, fue de una manera muy intuitiva y muy de me lanzo a hacerlo cuando era algo que en España no existía todavía, que el concepto de representante de influencer, no había ni el concepto influencer todavía. Yo llevaba empresas, llevaba comunicación de empresas, ya llevaba como un par de años o tres con mi propia empresa y entonces pues en uno de esos clientes yo era lectora de blogs internacionales porque me gustaban mucho y le pedí el dejarme hacer una acción con bloggers, que es lo que había en aquel momento. Hicimos una experiencia en Marbella y entonces ahí fue donde conocí a Alexandra Pereira, a Lovely Pepa, y empezamos un camino juntas. En el momento en el que ella con su intuición sabía que necesitaba a alguien para poder sacar partido aquello que estaba haciendo de manera orgánica y por mi parte pues vi obviamente una oportunidad de poder utilizar otro recurso, publicitario, comercial, para poder trabajar con las marcas con las que yo trabajaba habitualmente. Realmente las marcas se han dado cuenta de que efectivamente es algo que funciona, que funciona cuando realmente es orgánico, cuando realmente es creíble, cuando realmente la persona se vincula con la marca de una manera real. Entonces es que no hay mayor altavoz, no hay mejor manera de poder impactar con un público que está muy concienciado con lo que tú haces porque te sigue a diario. ¡Gracias!